Franus, elegante que lo que A ella le gusta Versace, G.M.G. Dior Está atrás del billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se la viento dice que no paren Podría estar bien, pero no le vale Quiere a Franus Bey aunque tenga los males A ella le gusta que sea malo, pero yo no lo soy Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no Ella quiere que la pasen a buscar en Rolls Royce Pero yo ando a Kate y se viene on board A ella le gusta Versace, G.M.G. Dior Está atrás del billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace G.M.G. Dior Yo la conozco hace rato y me destaco En la cama la tiro, la tiro y le quito los tacos Negro caco Como a ella le gusta me busca Porque tengo el rato Esta es la nota La quieren la Ricky y los narcos Pero no le toca Ella está loca Porque en locuro me demuestra el poder de su boca Le gusta los caros pero no le sube el ego Sabes que salió del bloque Como todos los compas que están puestos pa'l lloreo Ella también está pa'l choque Le gusta los caros pero no le sube el ego Sabes que salió del bloque Como todos los compas que están puestos pa'l lloreo Ella le gusta Versace G.M.G. Dior Ella trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta me corre sol Y amanece en el bajo cuando sale sol Yo no le invierto ella tiene unos pares Y cuando le meto ella me dice que no pare Y quiere que lo meche y que ella la corrale Vámonos pa'l lecho tomándonos un label Pero ella es que tiene sed que se la va a tomar Que ella me tira un DNA en el Instagram Que no es pata pero que le gusta fumar Y besarse con la amiga frente al mar Y a mi que me gusta mala y loca además Supis que este brasileño pa' nada más Dime mamá si cae posibilidad Que vayamos pa'l entierro sin funeral Ella combina los zapatos con un chico la vida entera Cuando llegando se paraliza Parece que nieva y no se deja Pero si quisiera toda la noche entera Yo le meto con candela, le meto como caldera Mola le de tecno, hablale de perreo Dale pa' fumar que la baby se va a fuego Si quiere aventura me pongo romeo Yo tengo la cura pa' su bella aquello Ya le gusta Versace, G&G Dior Está atrás del bar Billete pa' vivir mejor Por la noche en alta el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se la viento dice que no pares Podría estar bien pero no le vale Quiera Franup Bey aunque tenga los males Le gusta Versace, G&G Dior 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 Es una loca Es Jael De beat me quiero Pero Dímelo Poplo